¿Reforma a la salud tendría vicios de trámite? ¿La Corte Constitucional podría tumbarla? Con la aprobación de la ponencia positiva del articulado se abrió un nuevo debate sobre el manejo que ha dado la Cámara de Representantes a esa discusión. La reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro revivió en el Congreso después de que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobara la ponencia positiva de esa articulada. La decisión se tomó en la plenaria la noche de este martes 25 de abril y a partir de ese visto bueno se da el banderazo de salida para que arranque la discusión en primer debate del texto en la próxima sesión de la comisión que tendría lugar en cuestión de horas este miércoles 26. Pero el tropezado pasó del proyecto de ley por ese recinto ha hecho que desde la oposición aleguen que el estudio del texto tendría vicios de trámite lo que abre la puerta a que, ante su eventual aprobación en el legislativo, la Corte Constitucional pueda tumbar la previa a la presentación de demandas contra el texto. Este gobierno no quiere que se dé el debate en la comisión que es competente. Un cambio estructural a la salud de los colombianos debe ser abordado como un derecho fundamental y es por esto que el trámite de este proyecto debe ser por ley estatutaria. Sostuvo la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Albeláez. Ese punto que resalta Albeláez ha sido el caballo de Troya desde el momento uno de la erradicación, en febrero durante las sesiones extras parlamentarias, porque la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, motivo que le ha servido de argumento a un sector del Congreso para pedir que ese trámite se surta en la comisión primera y no en la comisión séptima. Es más, esa es la primera línea de las demandas al trámite del articulado que están alistando en el legislativo para elevar esa discusión, en un momento dado ante la Corte Constitucional. Otro punto es que la aprobación de este martes se dio en una plenaria con sillas vacías. La ponencia positiva se aprobó con 10 votos a favor, 8 en contra y 3 asientos indolientes de representantes que separaron del recinto para evitar tomar posturas sobre el tema. En matemática sencilla, esos 10 vistos buenos no son mayoría absoluta si se tiene en cuenta que la comisión cuenta con 21 escaños. Por eso los congresistas opositores abrieron el debate de que esa aprobación de la ponencia tendría vicios de trámite. Y hay uno más que también está en discusión. Pasadas las 7 de la noche cuando ya se había aprobado la ponencia, la comisión séptima empezó a votar el texto de la reforma y el presidente de la comisión, Acme Gestalt, suspendió esa votación de forma introspectiva. La ministra de Salud, Carolina Corcho, celebró esa aprobación sosteniendo que la reforma de salud para la vida avanza con la aprobación de su ponencia positiva en la comisión séptima de la Cámara con 10 votos a favor y 8 en contra. Este es un paso más hacia la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos y las colombianas. Seguimos avanzando. Ahora inicia un nuevo debate, el análisis del texto en el primer debate de la comisión séptima en el que la discusión de los artículos se daría en bloque.